TENGO UN PUTO CONFLICTO DE EMOCIONES QUE NO ES NI MEDIO NORMAL BUENAS SHORADITOS AITAS Me acabo de leer del... bueno, nos acabamos de leer del cabello 133 al 141 del manga de Kaguya Samalobe's World Como siempre os recuerdo que si queréis ver mis reacciones Ved a mi puto directo de Twitch, ahí os mostré un directo Y si no llegáis, porque se borran cuando se hacen Tenéis en la descripción la información de las comisiones, precios, cualquiera lo que me ha quedado en tener O sea, estoy muy... no, 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 no es que no esté contento Es que... Wow, wow Para empezar, tenía puta razón con los globos Así que comerme todo O sea, he dicho, si era uno o lo otro, pues no eran las dos Así que... Lo que me cabría es lo de la cara Es que... ahora entra ahí Vale Vamos a ver Eh... Kaguya está decidida a declararse, ¿no? Y no sabe cuándo hacerlo, pero lo va a hacer, ¿no? Mientras ve sin querer a Ishigami con la Senpai La Senpai entonces... Eh... Bueno, digamos que se dan cuenta de que Ishigami no es tan malo y tal Y, eh... Decide que quiere tener un poco más de tiempo para pensar una respuesta, ¿vale? Pero no quiere dejarle pensando y tal Así que dice que le da un tiempo límite Y como Ishigami es subnormal Dios, como enfadado con él ahora mismo Empieza estando de las flores, ¿no? Y dice hasta marzo, o sea, que le da cuatro meses Gilipollas Eh... Pero entonces, después de eso Se pone a ver el itinerario de la escuela, ¿no? Y se da cuenta que... ¡Ay! Hay una tradición del corazón Y se da cuenta de lo que ha hecho Pero a su vez No le da importancia Y es como un... ¡Uff! ¡Dios mío! Ishigami, con lo que te quiero Me has hecho cabrear mucho, hijo de puta Pero bueno Eh... Luego tenemos la escena de la fogata Donde Kaguya dispara Y los globos son dispersados Y nos cuenta todo el planning Todo el plan maravilloso Kaguya va a buscarlo Porque conoce a... 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 Shirogane Pero se pone nerviosa por el medio Y Shirogane también se empieza a poner nervioso Pero así Nos pone todo el plan Todo el plan era Desde el inicio Todo suyo Todo lo que ha pasado Todo lo de los globos Lo de... Ponerse para la otra escuela Todo estaba planeado Desde el inicio Para esta confesión ¿Vale? Eh... Me parece absurdamente cute Cuando... Ishigami coge un corazón Shirogane Joder, si me equivoco Con los putos nombres Shirogane se coge el corazón Y dice que no puede expresar Las palabras Pero sí ¿No? Entonces... Está pensado al papel, tío Ha pensado todo Ha pensado lo de la fogata Lo de los globos Para que vayan por la fogata Lo del papel Lo de distraer a chica Lo de todo Todo, 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 todo Para esta declaración Para que al final No haya declaración O sea, declaración No es te quiero No, no, no Lo que primero le pide Es que se vaya con él ¿Vale? Se vaya con él A la otra escuela A secas Le pide que se vea a la escuela Y caguya acepta ¿Qué? Entonces El muy bastardo Hijo de la gran puta De Shirogane Dice Oye Se acepta hoy conmigo Y me hace falta decirle Que la quiero ¿No? Para que luego caguya Le dé un beso Así que nos quedamos Con que ninguno Se ha declarado Porque para caguya Tampoco Es esto una declaración ¿Cómo me ¿Cómo coño Me siento yo ahora? ¿Eh? ¿Eh? Y luego por si acaso Eh Y si game se cuenta Uno de nuestros pendientes De corazón ¿No? Y Eh Se lo da Ah sí Tenemos lo de la novia Con la Coleta Si sé Que así Pero Otra cena que me cabrea Es esta Y si game se encuentra Un corazón de pendiente ¿No? Y se va a encontrar Con Miko Con la Loli Para dárselo Pero no solo Es para eso ¿No? Va a Literalmente Enseñarle Todo su esfuerzo La recompensa De su esfuerzo ¿No? Le va a enseñar fotos De la fogata De la gente Divirtiéndose De lo que ha conseguido Ella ¿Cómo quieres Que me sienta? O sea En serio Manga Para Para Tío O sea ¿Cómo quieres ¿Cómo quieres que me sienta? ¿Cómo puedes ponerme Este shipeo intenso Entre Ishigami Y la Senpai Para luego Ponerme una cena Tan hermosa De Ishigami Con Miko? Luego tenemos un capítulo especial De Libatio Donde Se activa A Kaguya Tonta ¿No? Y Ayasaka Está súper Vergonzosa Es súper Mona Ayasaka Súper Súper Mona Para básicamente Decirle Porque claro No fue un beso Fue un beso Francés ¿Vale? Con Engla ¿Vale? Que es lo más normal del mundo Pero aquí son japonés Ya sabéis Pero lo mejor es que entonces Llaman a la A la amiga A la novia ¿No? Ya sabéis A la otra pareja ¿No? A la chica de la otra pareja Entonces le llaman Y le cuentan Y le cuentan ¿Cuándo fue este primer beso Hasta el sexo? ¿No? Hasta el sexo Tal cual Ahí, directo ya Y dijo que este primer beso Hasta el sexo Fueron dos meses Pero Le pregunta luego Pero ¿Y el beso francés? 40 segundos Claro Entonces Kaguya se pone en modo Modo loca Y piensa que es una ninfómana Y activa en modo Kaguya ¡Kaguay! ¿Cuánto he visto esto? Mi cerebro ha explotado O sea No he podido ni razonar Lo adorable que es esta puta criatura Del infierno ¿Vale? Mi cerebro ha explotado aquí ¿Vale? En serio He dicho ¿Qué coño es esto? No he podido No Así que Y lo mejor es que la Kaguya Dice el mejor es este A chicas que le den por culo Y encima luego Hay una escena preciosa Donde le dan Snacks ¿No? Y la otra empieza a dar Y se queda así Y empieza a llorar Y todo se van a por eso Snacks o sea buenísimo Y entonces el presidente Se pone como ¡También modo Kaguay! Y como no La Loli ve esto De escena De realismo Y se trauma otra vez Porque es Traumar a la Loli Luego Tenemos un momento en el cual Tengo una revista La Loli se lo quita A Ishigami Pero Cuando están peleándose Aparece la presidenta La Senpai Perdón La Senpai Invita a Ishigami A El 24 de diciembre Nochebuena Que vaya a su casa Obviamente Yo no me creía que hubiera sido nada pervertido Pero la Loli sí Y se me sale a follar Entonces le invita también a ella Pienso que es un trío Entonces dice que va a empezar a más gente Una logía La Loli está Necesitada de mucho amor Pero no de esa creación de amor Pues hay que hacer una fiesta Y aquí hay algo que me ha dejado todo roto Porque también Chica va a hacer una fiesta Invita al consejo Pero bueno Ishigami y la Loli no van a ir Solo van a ir a otra fiesta Así que tenemos una fiesta Donde están Chica Con su familia supongo Ishigami Shirogane Cogo en mi puta vida Shirogane y Kaguya Y otra fiesta Donde va a estar Ishigami Con la Senpai Y con la Loli Pero hay una escena esta especial Que es cuando La Loli Dice Que Si va a la fiesta Con Ishigami Él se sentiría Melancólico Irritable ¿Vale? Entonces Ishigami le comenta Que ni de coña Pero entonces Hace una cara muy extraña Que no logro descifrar El mensaje de esta De esta cara En serio No logro Descifrar Que quiere decirme esta cara ¿Vale? O sea La Loli piensa que Estando con Ishigami Va a sentirse Melancólico y tal Pero Ishigami dice que no Y es como No entiendo Que quiere decirme esta cara Y sé Que debería saberlo Y me Estoy Stoney Tú estás muy salido Tú estás muy salido Esa es una cara de romance Esa es no Esa es no Esa es no Esa es una cara de romance Es una cara de Es que es una cara Que no tiene sentimiento Alguno Esa cara no tiene sentimiento Alguno No sé dónde veis vosotros El romance Pero en serio Estáis muy necesitados Si veis ahí romance Estáis muy necesitados Esa indiferencia pura No entiendo esa cara Y me da muy Pero bueno La senpai piensa que tiene Tres meses para responderle Y luego tenemos La conversación mental De Kaguya Haciendo un juez Donde básicamente La Kaguya seria Manda a todas las demás Kaguya a la mierda Diciéndole que Ella fue la primera Que se enamoró Todas las personalidades De Kaguya se pelean Modo juez ¿No? Otra vez Y al final Kaguya sale Literalmente la Kaguya primera La seria La fría La reina de hielo Sale de ahí Y me he quedado justo ahí Así que Da like Y me salen en los comentarios Adiós Adiós Adiós